Bienvenidos a la cápsula semanal de BSI. Esta semana destacamos la bajada de la carrera presidencial de Joe Biden, así como diversos datos económicos. El calendario de esta semana destaca el martes con datos de venta de viviendas usadas, un dato muy relevante para el mercado inmobiliario en Estados Unidos, dado cómo ha venido la inflación en los últimos meses. El jueves tenemos órdenes de bienes durables junto con el dato del PIB del segundo trimestre, esto en su primera revisión. Pero lo más relevante es el dato de gastos personales del consumidor el día jueves, esto seguido muy de cerca por la FED y por el mercado, ya que éste incorpora un recorte de 25 puntos bases en su reunión de septiembre. En el calendario de resultados para la semana destaca la presentación de Coca-Cola, General Motors, Visa y Alphabet, esta es la matriz de Google. Además, el miércoles AT&T y Ford presentan sus resultados del segundo trimestre y para el viernes destaca 3M. Acaba de iniciarse la temporada de resultados del segundo trimestre para el S&P 500. La expectativa de crecimiento para el índice es de 9,7% en este trimestre. A la fecha han presentado 73 empresas, esto representa un 15% del S&P 500. Los resultados han sido bastante positivos. El crecimiento de ingresos alcanza un 3,9% mientras que el crecimiento de utilidades alcanza el 8,1%. Para esta semana tenemos presentación de resultados de Coca-Cola, de General Motors, de Visa, de Tesla, de Alphabet y de 3M. Uno de los grandes acontecimientos del fin de semana fue que el presidente Biden se baja de la carrera presidencial entregándole su apoyo a la actual vicepresidenta Kamala Harris. Sin duda alguna, cuando uno mira las encuestas, Kamala Harris está liderando para ser una de las sucesoras en esta carrera presidencial hacia final de año, pero eso no necesariamente quiere decir que pueda ganar las elecciones en el mes de noviembre. Si uno mira la volatilidad en el mercado, está alcanzando el índice VIX un 16% y este aumento viene considerablemente desde el ataque al presidente Trump en las últimas semanas. Los mercados financieros no están reaccionando tan negativo, incluso los futuros al inicio del día lunes están aumentando, siendo positivos en Estados Unidos, como también el dólar se ha venido debilitando. Durante el mes de julio los retornos bursátiles han sido positivos. La bolsa de Brasil está liderando alrededor de un 3% durante el mes de julio, seguido por México y Chile con alrededor de un 2,4%. La nota negativa la está dando Argentina y Colombia, que tienen retornos negativos durante el mes de julio. Esto no necesariamente influenciado por lo que ha pasado en la carrera presidencial en Estados Unidos, sino más bien con acontecimientos locales que presionan las bolsas en Latinoamérica. El Ipsa durante el mes de julio ha aumentado un 2,4% y las acciones que están liderando este retorno son acciones del sector inmobiliario. También destaca la TAM con este anuncio de que vuelve a los ADR en Estados Unidos. Sin embargo, la nota negativa le ha puesto vapores cayendo más de un 10% justo presionado, sin duda alguna por las tarifas a nivel internacional y por los conflictos. Por último, el mercado va a estar concentrado en la decisión tanto de la Reserva Federal a final de mes, en el cual no se esperan recortes de tasa, pero también paralelo vamos a tener la decisión del Banco Central en China. En esto, el mercado está incorporando un recorte de 25 conjuntos bases que ya está en los precios, pero posterior a esto debiese haber una mantención de la tasa de política monetaria, lo que debiese influir no solamente en el tipo de cambio, sino que también en los retornos bursátiles. Esto ha sido todo en esta oportunidad. Si quieres saber más, te invitamos a ingresar a bci.cl slash inversiones.